Porque esto lo van a cantar ustedes y dice... ¡Volveré, volveré ustedes! ¡Todos, todos! ¡Volveré, volveré, volveré, volveré! ¡Maestros! ¡Olé! Hoy, perdiendo vuelo entre el cielo y tus ojos Atando un sueño estupiar a mi piel Contando estrellas al amanecer Hoy, contando historias de amores perdidos Y en la memoria recuerdos salidos de amor Mientras embriaga de ti mi corazón Cuando las horas en que tú no estás Ven a mis brazos que no puedo más ¿Y será que alguna vez? ¿Será que ya vendrás? Dime que tú me amaras Que a mi nivel estoy desesperado Sueño con tenerte aquí a mi lado No olvido tu querer, tu cuerpo de mujer No ves que soy una buena buena mujer Que a mi nivel me muero en la agonía Sabes morir, que pronto serás mía Si el tiempo se nos da y nunca volverá No es que mi corazón no puede estar Hoy imaginando tu piel con la fea Vivo llenando mis noches vacías Borrando huellas en mi soledad Y así, voy a ver tu cuerpo plagiado de luna Y en cada beso atraparé mi locura por ti Saca por siempre de mi pelo su obsesión Por todas las horas en que tú no estás Ven a mis brazos, yo no puedo más Será que alguna vez, será que ya vendrás Dime que tú me amaras Que a mi libertad estoy desesperado Que sueño con venencia hacia mi lado Y no olvido su querer, tu cuerpo la mujer No ves que sueño loco enamorado Tú tienes que vivir y ver Que muero en la agonía Sabes muy bien, que pronto serás mía Si el tiempo se nos va y nunca volverá Ven que mi corazón no vuelve más ¡Oye! ¡Derá! ¡Ahorita! ¡Ha un peringuito! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Vame en ti! No olvido tu querer, tu cuerpo de mujer No ves que soy un loco enamorado Es un fiel que a mi nivel Que muero en la agonía Sabes muy bien que pronto serás fría Si el tiempo se nos da y nunca volverá Ven que mi corazón no puede mal Sigue, 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 sigue Y no lo siguen Hacemos al perejito Y levante esa palma y dice ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está? ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está? ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acaa! ¡Dios! Me matan los celos ¿Por qué no estás a mi lado? Me matan los celos Y estoy desesperado Me matan los celos Que ya me tiene abandonado Que ya me tiene abandonado ¡Ay! No tomo, no como, no salgo, no vuelvo No tomo, no como, no salgo, no vuelvo ¿Por qué? Todavía te quiero Me matan los celos Por ti Me matan los celos Me matan los celos Porque todavía te quiero Me matan los celos Por ti Me matan los celos Me matan los celos Porque todavía te quiero Te quiero ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, viudita! ¡Riva, riva, riva! ¡A los chico la tienes! ¡Esto es poquita! 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 Desde que murió el marido, no se ve en un infierno, la viola que viene al frente a mi bello se mete. Desde que murió el marido, no se ve en un infierno. Vela, vela, vela pa' ti, vela, 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 pa' ti, vela, vela, pa' ella. Vela, 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 vela pa' ti, vela, 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 pa' ella. Un sentimiento, una pasión, esto es... Barca registrada, esto es... ¡Truna! 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 ¡Que suena, truna! ¡Vamos! ¡Truna! ¡Agárrate que se viene, truna! ¡Truna! ¡Agárrate que se viene lo nuevo! ¡Truna! ¡Agárrate que se viene, truna! ¡Se suena! ¡Vamos! 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 ¡Truna, leamos! ¡Vaile! Ese baile se está armando, todo se está llegando, y con todo el orquesta suena, en la pista está girando. Si tú quieres bailar sola, o lo baila pegadito, páralo como quiera, Río Cuarto, pero... ¡Saltando! ¡Saltando un poquito más! ¡Saltando un poquito más! ¡Saltando un poquito más! ¡Salta! ¡Muébelo, salta! ¡Saltando un poquito más! ¡Saltando un poquito más! ¡Saltando un poquito más! ¡Ay! ¡Y vengan que el baile se está poniendo, todo va a bailar! ¡Vengan que el baile se está poniendo, todo va a gustar! ¡Vengan que el baile se está poniendo, todo va a bailar! ¡Vengan que el baile se está poniendo, animo a empezar! ¡Vamés! ¡Y la vuelta! Siga, siga, siga Y así es los palmas Y venga que el baile se suspone lo bueno Venga que el baile se sapone lo bueno Venga que el baile se sapone lo bueno Venga que el baile se sapone lo bueno Y va a pasar Eso, eso ¡Muchas gracias, Río Cuarto! ¡Feliz cumpleaños, Tulará! ¡Se acabó! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, un ratito, te volvemos a ver!